Música Estoy viendo una situación bastante delicada en lo que tiene que ver con el ámbito político regional. Vamos a hablar primero del Partido Social Cristiano COPEI. Han anunciado que se están saliendo de COPEI, están huyendo de COPEI, están renunciando de COPEI. Por eso pues hoy he invitado al diputado Azahel Chacón, es su presidente regional. Azahel, bienvenido. Gracias por la invitación, Augusto. ¿Por qué están abandonando COPEI? Bueno, esos señores ya lo habían abandonado. Hace dos años fue la convención del partido. El partido hizo convención regional, convención municipal, y ellos ya habían renunciado al partido, aunque no lo habían oficializado, pero nosotros ya habíamos cambiado la estructura de los municipios. Lo que pasa es que esto se debe a una campaña que tienen algunos ex-Copeianos, que ahora no están en COPEI. Entonces, lo que han hecho es irse a los municipios, donde están sus amigos, que ya se fueron, crear una matriz de opinión para generar descontento en la base de COPEI. ¿Quién es? En esos está el expresidente Ricardo Hernández, está Fernando Andrade, está la ex-miembro nacional del partido, que bastante años le hizo a COPEI, Melina Vázquez, y el doctor Pérez Vivas. Esos son los que están jugando para crear la crisis dentro del partido, porque ellos creen que los... Bueno, pero ¿qué ganarían ellos con esa maniobra? Porque es que ellos quieren demostrarle, ahora donde ellos están, en la acera donde están, quieren demostrar que ellos tienen, en el Táchira, tienen aceptación, cuando el doctor Pérez Vivas, en el caso del doctor Pérez Vivas, sabe que él y la mayoría de ellos están inhabilitados, por cierto, vuelven a estar inhabilitados, y la mayoría de sus ex-directores fueron expresidarios. Pero por eso, ¿qué ganan con eso? Porque ellos quieren demostrarle a la opinión pública que ellos tienen captados en el Táchira una cantidad de electores, cuando todos los electores del Táchira los desprecian por todos los actos que ellos han cometido en su gestión, por lo menos cuando el favor... Es decir, en el caso de Melina Vázquez, es una señora que estuvo cuatro años en el partido, hizo daño al partido, metió a sus amigos, metió solamente, no metió dirigentes, sino dirigidos, metió marionetas, y eso les están pagando el favor, ya se fueron del partido, pero ahorita están saliendo públicamente a generar una crisis, a querer generar una crisis en el partido, cuando nosotros la estructura la tenemos bien conformada, bien aceptada para el proceso electoral. Es decir, están renunciando a algo que no tienen, pues. Eso es como cuando usted vio a aquel señor que se autoproclamó presidente, se autoproclamaron por allá, cuando no eran ningunos presidentes, estos están renunciando diciendo que son presidentes de secretarios generales, cuando no son ningunos presidentes de ningunos secretarios generales. Ciertamente sí son concejales, y el caso del señor Hernández, que es diputado del Consejo Legislativo, pero nosotros le estamos solicitando a la Dirección Nacional del Partido que se abra una investigación sobre el caso, porque es que aquí hay una ley del 2011 que se aprobó en la Asamblea Nacional, que se llama la Ley Antitalanquera, donde los curules de los partidos políticos, en caso de las listas, son de los partidos. Entonces nosotros tenemos que ir limpiando los partidos de ese vicio, que cualquier dirigente viene y se monta en COPEI, logra un curula, entra en COPEI y sale y se va. Ahora, si se aplica esa ley, ¿le quitan el curula a Ricardo Hernández? No solamente a Ricardo Hernández, sino también a los concejales, esos que aparecieron renunciando, que dicen que eran dirigentes de COPEI, pero sí son concejales de COPEI que utilizaron al partido para lograr a ser concejales. Se lo van a quitar. Se está abriendo una investigación para solicitar la aplicación de la Ley Antitalanquera, que fue aprobada en el 2011. Ahora, ¿Ricardo por qué sale de COPEI? Pues él sale porque él no quiso asumir el partido. Por cierto, que hay por ahí un informe de 55 reuniones que hubo en los años que él fue presidente y un año encargado, en tres años de 55 reuniones, él asistió a tres. 51 asistió, no dirigió al partido. Pero tú no le cerruchaste del puesto. No, tú sabes que yo me veo para mi casa, duré seis meses en mi casa, después de la convención, después de que yo presenté mi plancha, y por cierto, ese grupo encabezado por Melina y por Ricardo, utilizaron la comisión electoral para no aceptar mi plancha y yo me fui tranquilito a mi casa, porque yo he sido copellano desde niño y espero morir copellano. Te llamaron y te dijeron, bueno, aquí está el cargo de Ricardo. Sí, me llamaron y me lo ofrecieron. Tú aceptaste la voz. Pues aquí estoy al frente de la presidencia. Mira, me llamó la atención que César Pérez Vivas hoy dijo que no votaran ni por COPEI ni por ADE porque están con Maduro. Bueno, él sabe por qué lo dice. Él lo dice porque es que el partido está atravesando el 2011 un problema de judicialización. Pero él no le dice al pueblo del Táchira y al pueblo de Venezuela que él con Roberto Enríquez en el 2011 judicializaron el partido. Ah, fueron ellos. Él, Roberto Enríquez, Ignacio Plana, pero Pablo Fernández, el hijo del tigre Eduardo Fernández. Los cuatro se autoproclamaron presidentes del partido, como no pudieron llegar a un acuerdo. Dirimieron las diferencias en los tribunales del gobierno. Se les olvidó que el TCJ es el gobierno. Se lo entregaron. Y lo entregaron allá, entonces esos señores que hoy llaman a votar por COPEI, yo diría lo contrario. Donde aparezcan esos señores jamás se les ocurra al pueblo del Táchira, jamás se les ocurra votar por ellos. Porque Pérez Vivas, aparte de judicializar el partido, de judicializarlo, pues tiene el antecedente cuando fue el gobierno del Estado. Por eso nosotros, gracias a Dios, limpiamos el partido. Hemos salido de todos los acusados de corrupción. Hemos salido de todos los que se comportan como mercenarios en la política. Hemos salido de todos esos señores, de todos esos agentes, como esos señores que están ahorita ahí. Tú sabes que llamó la atención también, que acaba de ser nombrado jefe de campaña en el Táchira de María Corina Machado. Bueno, pero ahí es donde tú lo miras. Pérez Vivas fue 25 años parlamentario. Está trabajando con María Corina Machado, es para Elmundo González. Bueno, pero Pérez Vivas fue 25 años parlamentario por el Táchira, en la Asamblea Nacional. Sí, sí, en el Congreso. Fue cuatro años gobernador del Estado. Por cierto, él goza el beneficio de una buena jubilación. Jubilación. Fue gobernador cuatro años y ahora el partido no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque solamente le sirvió el partido, porque yo por lo menos duré 33 años cuando fue jefe del partido en el Táchira. Sí. Yo duré en la silla del frente, en la tarima, y yo lo aplaudía. Y yo era un soldado de la lucha con él. Ahora resulta que como él no sigue siendo jefe del partido, y el partido, porque los relevos que vienen, vienen empujando. Hemos asumido posiciones y hemos asumido ahorita liderazgo del partido, entonces el partido no le sirve. Pero en ese entonces tú creías en él. Claro, yo siempre los apoyé. Yo siempre los apoyé. Yo fui un buen militante, un buen soldado, un buen hombre disciplinado del partido. ¿Por qué? Porque ellos eran mis autoridades. Ahorita nosotros somos las autoridades y entonces él no nos reconoce. No nos reconoce ¿por qué? Porque él no es el jefe. Entonces resulta que ahora va a buscar en otro escenario como el que está ahorita buscando como mercenario la política, buscando posiciones ahí para lograr mantener el poder. Cuando usted sabe el pueblo, y el pueblo del Táchira sabe quién es ese señor. ¿Y quién es César Pérez Vida? ¿Quién es ese señor? El pueblo del Táchira lo sabe. Lo sabe. Un señor que fue gobernador del estado, que nosotros lo elegimos, así como si es cierto. La única cosa que dijo cierto fue que fue electo en una alianza donde votaron los blancos, los azules, los verdes, los amarillos y todo. Eso es verdad. Pero resulta que cuando él llegó al gobierno, se desligó de esos partidos y dijo que iba a gobernar solo. Y gobernó con puros amigos y vieron el desastre que nos metió en el partido. Y por esa razón perdió la reelección. Y por esa razón nosotros cargamos esa cruz al hombro. Porque la gente decía, no mira, el candidato de Copey, el corrupto aquel, aquel otro. Perdóname, pero lo que la gente decía es, mira, los copeyanos presos. Bueno, por eso. Porque es que la gente como veía que había un poco de copeyanos presos, inclusive miembros de la dirección regional del partido, porque eran funcionarios del gobierno, eran los amigos de Pérez Vivas, porque eran dirigentes regionales del partido, más no miembros de la dirección regional del partido. Entonces nosotros tuvimos que cargar con esa cruz, con esa responsabilidad, de que él haya gobernado solo con un grupo de amigos, copeyanos, otros partidos, y hayan hecho el desastre que hayan hecho. Por eso es que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional lo vuelve ahorita a inhabilitar. Está inhabilitado. Bueno, entonces, no soy yo, es la Comisión de Contraloría. Pero él como cuentadante salió libre. Sí, pero él... Los demás estuvieron presos. Sí, pero lo que pasa es que yo soy miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y a mí me llamó la atención cuando presentaron el caso, o entre varios casos, presentaron el caso Pérez Vivas, de la nómina paralela. Ah, sí, recuerdo. Bueno, la nómina paralela. O sea, entonces yo hice una observación al presidente de la Comisión y le dije que, como abogado, le hice la observación, de acuerdo al Código Penal, que ninguna persona y la Constitución pueden ser, en este país, juzgados por el mismo delito dos veces. Entonces, el presidente de la Comisión, muy respetuosamente, me dijo, usted tiene razón, diputado, como abogado tiene razón, pero resulta que el doctor Pérez Vivas estaba inhabilitado. Era por la suscripción de 36 contratos de publicidad ilegales. No fue por la nómina paralela. Está vivo eso. Entonces, él como nunca lo tocaron ahí, entonces ahorita le está llegando tarde, pero le está llegando la responsabilidad administrativa. ¿Y cómo votaste ahí? ¿Cómo votaste? Entonces, cuando yo me entero, cuando yo me entero... Eso es interesante, a ver... Cuando yo me entero que es, por el caso de la nómina paralela, porque él es el cuentadante y, en consecuencia, pues tiene responsabilidad administrativa y penal. Entonces, yo consulté con los jefes nacionales del partido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ellos me orientaron. Copey, en este país, tiene una cruzada en la lucha contra la corrupción. Sea del partido que sea y del lado que venga. ¿Por qué se abrió otra vez la investigación? Nosotros, nosotros... No, no solamente se abrió. Se votó por unanimidad. Yo voté, pero antes de ejercer el derecho a palabra, y dije que todas las investigaciones que lleven a sanear el país, sean adecos, copeyanos, chavistas, lo que sea, nosotros tenemos que contribuir como venezolanos a sanear este país. Y por eso votamos. Y si tenemos que votar por cualquier otro que esté incurso en hechos de corrupción, pues igualito lo vamos a hacer. Ustedes salieron golpeados con eso, Copey como tal. No, no, porque ya recuerda que él se fue de Copey. Y te voy a decir por qué. En el 2018, por allá, 10.000. No, no, no. Mire, el gobernador Freddy Bernal dijo que era un inmoral, un copeyano, dijo, ¿copeyano? Menciona. Por eso te digo que golpean a Copey. Copey estuvo en la gobernación y dejó 11 funcionarios presos. Bueno, eso se lo dijo el gobernador. Bueno, si eso lo dijo el gobernador, yo quiero informarle al gobernador del estado que esos no son copeyanos, son ex-copeyanos. Aquellos que utilizan los partidos políticos, en este caso el Copey, para lograr llegar, como dirían los amigos del lado al otro lado, coronar sus aspiraciones. Y entonces, después que llegan a sus posiciones, entonces, utilizan eso como si fuera la bodega de su casa y hacen desastres. Y después abandonan al partido. Gracias a Dios ya lo abandonaron. Algunos otros, nosotros nos encargamos de que se fueran, porque nosotros le estamos, le te digo gusto, nosotros le estamos diciendo al país que no solamente hay que tener autoridad política, sino hay que tener autoridad moral. Y los copeyanos del Táchira y de Venezuela, le estamos presentando al país un nuevo equipo nacional y regional para que el pueblo del Táchira se dé cuenta que Copey está remozado y que Copey tiene, en este momento, autoridad moral y política para poder pedir el voto para gobernadores, para alcaldes, para concejales, para diputados y, ¿por qué no?, para presidentes de la República. Copey se fue con Acción Democrática, se formó nuevamente la Guanábana, ¿por qué? Bueno, mira, tú oyes en la calle que la gente siempre dice, en la época de la Guanábana, la Cuarta República, el pacto de punto fijo, ¿no?, con lo que los copeyanos vivíamos bien, éramos felices y no sabíamos. Eso dice la gente. ¿Por qué? Porque la gente tenía cómo comer, la gente tenía cómo vivir, cómo viajar, cómo pagar universidad, y cómo la gente vivía feliz en este país. Entonces resulta que ahorita, ante los escenarios que hay en el país, se presentó la candidatura de un acción democratista como el Eduardo Martínez, mejor conocido como el Burro Martínez, y de nuestro candidato diputado de la Asamblea Nacional, secretario general nacional, el diputado Juan Carlos Alvarada. Renunció. Él declina, ¿por qué razón? Aunque él es un muchacho preparado, aunque tiene el mejor programa de gobierno, pero cuando ellos se observan, porque la política es un problema de números, la política es un problema de votos. Eso no falla. Entonces, en los últimos escenarios, Acción Democrática sacó 700 mil votos en el país, nosotros sacamos 400, Acción Democrática tiene nueve diputados de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos dos, Acción Democrática tiene más gobernadores, alcaldes y concejales que nosotros, y como estructura política es mucho más fuerte. Aparte que el señor Martínez, pues es un hombre muy preparado, tiene doctorado, tiene especialización, fue gobernador del Estado de Monaco, rector de una universidad, y rector de una universidad, y nuestro secretario general nacional, Juan Carlos Alvarada, un muchacho joven, que bueno, que era turno al bate para el 2030. Y no aparecía, la verdad era que no aparecía ni en las encuestas. Bueno, lo que pasa es que no, o sea, la candidatura a él se decidió tarde, yo creo que en ese escenario, pues hay que actuar en consecuencia, para que tú, tener fuerza, los que han venido diciendo que son candidatos presidenciales, los que actualmente son, vienen diciéndolo hace dos, tres años. Claro, nosotros decimos en un consuelo federal, con fecha 27 de marzo, la candidatura es volcarlo. Es que Luis Eduardo viene trabajando como un burro. Exacto, viene trabajando como un burro, y aparte de eso, bueno, tenía, por cierto, una aliada aquí en el Táchira, que no está en el Táchira, que fue el que lo lanzó, en el aniversario de Acción Democrática. Sí, ella vino, hizo el acto, Lady Gómez. Sí, la gobernadora del estado, Lady Gómez. ¿Por qué Luis Eduardo, y no Lápiz, por ejemplo? Porque, el, aquí, en el, hay varios, hay un escenario tan complicado en el país, ¿no? Que es que el problema de Lápiz, es que cuando Lápiz tiene cobertura, en algunos lugares del área metropolitana. ¿En Caracas? No, pero cuando sales, del puente de la Cabrera para abajo, pierde la cobertura, así como cuando se pierde con el celular. Una emisora, lo que no pasa en conectados TV, se ve en todas partes. Ah, bueno, eso sí, es verdad. entonces, pierde cobertura, por ejemplo, tú vienes al Táchira, tú vas al Táchira, a cualquier rincón del Táchira, vas aguas abajo, montañas arriba, y siempre vas a conseguir en el Táchira, una iglesia, o una capilla, un copellano y una deco. Aquí en el Táchira es así, ¿no? Tú vas, por decir, al Zulia, en el Zulia es otro, es diferente, vas a conseguir un nuevo tiempo, y un pejotero, ¿no? Y así, así sucesivamente. Pero, ese señor, por ejemplo, pierde cobertura del puente de la Cabrera para abajo, ¿no? Este, no llega ni siquiera a uno de los túneles de la Guaira, para allá, cuando vas para la Guaira, ni menos para el lado oriente. Tiene una señal débil. Sí, la señal es muy débil, y para eso, te voy a decir una cosa, en Venezuela, todo mundo recuerda, que los mejores gobiernos que ha vivido la democracia venezolana, han sido con la Cuarta República, han sido con los adecos y los copellanos. Pero, pero les quedó esa frase, que póngame donde haya. Sí, pero eso, eso, no, y el otro era, voy para Miami, llame tres, llame dos, pero eso, está barato, pero eso era por la economía tan grande que tenía el país, con la bonanza que tenía el país, fíjate que la bonanza se administró, con criterio de justicia, ¿por qué? Porque tú ves las grandes obras que hizo el gobierno de Carlos Andrés, las que hizo Caldera, las que hizo Luis Herrera, y aquí están, en Venezuela, ahora, las grandes obras. ¿Cómo se explica que María Corina Machado está en la aceptación de un grueso número de Venezuela? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, una realidad también. Es un tema, un tema largo, explícalo, tú que estás en la Asamblea Nacional, ¿sabes? Largo y complicado, ¿no? Yo he dicho, y lo digo con responsabilidad, si yo soy, yo quisiera, como, en este país, como venezolano, demandar, denunciar, a María Corina Machado, por estafa política, lo podría hacer. ¿Por qué razón? Porque, el hecho de que, yo sabiendo que estoy inhabilitado, vamos a suponer, yo soy precandidato a la gobernación de Altachi, y yo, en el caso tuyo, en el caso mío, yo soy, estoy en la cresta de la ola, en el Táchira, por decir algo, aquí yo soy el gran portaavión electoral, entonces le falseo, y juego con la fe y la esperanza del pueblo del Táchira, cuando yo sé, que estoy inhabilitado, entonces después le digo a ellos, no mire, yo estoy inhabilitado, entonces voy a buscar un amigo, para ver quién le levanto la mano, o una amiga, para ver quién le levanto la mano. Dijo, hasta el final. Bueno, el final, el final lamentablemente, es lo que se ha visto, ¿no? Que ella quedó por fuera, pero por eso te digo, mire Augusto, eso es una estafa, es una estafa electoral, porque es que yo no puedo decir, te Augusto, y a todos los que me están escuchando, en este momento, mire, voten por mí, para la gobernación del Estado, y resulta que yo sé, que estoy inhabilitado, entonces yo prosigo, y la gente cree en mí, la gente llora por mí, grita por mí, tiene fe y esperanza, porque están buscando un mesías, para resolver los problemas del país, en este caso, ¿no? Y entonces yo salgo después, como decía el cura Calderón, que no tenga la gloria, con un chorro de babas, ¿no? Llegué y dice, no, yo estoy inhabilitada, y el gobierno es el responsable, ¿no? El gobierno no es responsable, mire, nosotros, los que estamos en ejercicio de la política, todo el mundo sabía, que ella estaba inhabilitada, nosotros los que estamos en ejercicio de la política, Augusto, tenemos que aplicar el decimoprimer mandamiento, a los colombianos, ¿cuál es? No de papaya, mi hijo, usted no le puede dar papaya, al gobierno, porque usted le da papaya al gobierno, el gobierno utiliza, lo que esté así, para licuarte, entonces la señora, el niño, claro, hace su trabajo, el niño que llora, ¿cómo es el décimo mandamiento? El décimo primer mandamiento de los colombianos, ¿no? No de papaya. No de papaya, mi hijo, entonces resulta que, el papá, el niño que llora, y la mamá que lo pellizca, entonces la señora, entra diputada a la asamblea nacional, ¿no? Y no hace la declaración, de bienes, que es una declaración de bienes, que la establece la ley, que la establece la ley, 30 días, se va, y no hace el cese, tiene que, se le ofrece ser embajadora de Venezuela, en el gobierno de Panamá, en la OEA, en el interinato, y entonces resulta que la señora no renuncia, la asamblea nacional, no pide el permiso de la cancillería, como funcionario venezolano, se va, y ejecuta su accionar, que por cierto, llegó a pedir sanciones allá, el gobierno no le aplica, traición a la patria, ni nada, sino sencillamente, porque ella no haber hecho esos cuatro cosas, esos cuatro pasos, la inhabilita. ¿Tú crees que debería estar presa, María Corina Machado? Bueno, mira, tú eres abogado, tú eres diputado, no tengas miedo de decir eso. yo creo, yo creo que en este país, debe haber separación de poderes, para que, todo aquel que esté incurso, en delitos cualquiera, sea los tribunales de la república, los que se encarguen, de llamar a esa persona, y enjuiciarlas. Si creo, si creo que se debe acabar la impunidad, en este país, que los cuerpos de seguridad, los cuerpos de seguridad, no la fue, en este caso, el ministerio público, y los tribunales, deben actuar en consecuencia, cualquier sea, el dirigente, de cualquier organización política, sean del gobierno, sean de la oposición, porque, yo digo una cosa, todos sabemos, que el padre y la madre, de la desgracia, de este país, es el gobierno nacional, pero resulta, que el gobierno nacional, no ha actuado solo, ha actuado con cómplices, desde el 2010, cuando han venido reuniéndose, cuando la gente ha visto, que vienen reuniéndose, que en República Dominicana, que en México, se reúnen con suero, en Barbados, en varios lugares, ¿se reúne quién? Porque dice que cuando sale de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez, es independiente, ¿se reúne con quién? Con General Mojalú, con Rosales, con la señora Corina, con Gerardo Bley, con Capriles, con Borges, con Leopoldo, con todos ellos, venían reuniéndose, pero venían llegando a acuerdos, ¿cuál era el acuerdo? Ustedes llamen a no votar, para que el gobierno, se siga atornillando, todos los días en el gobierno, y sea más fuerte, y ustedes, eso lo hacían, eso lo hacían, y entonces, lo último que hicieron, fue que Guaidó, se autoproclamó, fíjate que, que por cierto, no se sabe dónde está allá, no, sí se sabe, pero es que se va para Miami, para los Estados Unidos, cuando el gobierno, de los Estados Unidos, anunció, que la última remesa, que le quedaba, de lo que, Trump le dejó, a través de Mike Pompeo, porque lo dijo Mike Pompeo, el secretario de Estado, norteamericano, que fuera para allá, porque allá seguía estando, una señora de apellido, Dinora Figuera, algo así, que se autoproclama, todavía presidente, de la Asamblea Nacional, del 2015, y la señora le dieron, se lo tenía que estar, Guaidó presidente, tiene el presupuesto, 487 millones de dólares, el señor Mike Pompeo, dijo, que le había dado, al señor Guaidó, para la liberación, y la democracia, en Venezuela, 21 mil millones de dólares, y yo no he visto, hasta el momento, que aunque sea, se haya distribuido, para arreglar, el problema de la crisis, por decir, hospitalaria, hospitalaria, para arreglar, luego, la crisis hidroeléctrica, que tiene el Táchira, y Venezuela, entonces, esos señores, vienen como magnates, como reyes, y dirigen la política, así, con el celular, desde el exterior, y nos quieren dirigir, como marionetas, en este país, hay que hay mucha gente, por el whatsapp, bueno, ellos dirigen, desde el exterior, ellos vienen con magnates allá, y dirigen, como el exterior, aquí, porque a ellos, les conviene, que siga el gobierno, porque si se les cae el gobierno, no siguen cobrando la mensada, y entonces, el pueblo, ¿qué hace con esta farsa? entonces, el pueblo, tiene una realidad, para el 28 de abril, para el 28 de julio, perdón, tiene una realidad, aquí, ustedes van a ver, y Gerardo Blay, se prestaba también para eso, pues Gerardo Blay, es uno de los jefes, de esa otra banda, que hay, ¿no? que dirigía, a gente le creía, o sea, de ese grupo, que se hace llamar, porque fíjate, ellos se llaman, ellos se hacen llamar, la única oposición, y resulta, que la única oposición, que ellos dicen que son, son los que llamaron a votar, que nos llamaron a votar, y por cierto, en el 2021, fíjate esta anécdota, en el 2021, el gobierno, se dio cuenta, que ellos, ya no podían llamar, a no votar, porque el pueblo, iba a participar, en las elecciones, y un mes antes, de las elecciones, desempolvaron, la tarjeta de la MU, sacaron, la tarjeta de la MU, y se la dieron, aquí en el Táchira, a Fernando Andrade, para que Fernando Andrade, sacara su candidatura, a cambio de, de los acuerdos, que él pudo haber llegado, y, nos dividió, perdieron la gobernación, se perdió, no solamente la gobernación, en el Táchira, pero en varias, en el país, se perdió, por primera escopé, y pierde por primera, la alcaldía de San Cristóbal, en 25 años, con la tarjeta de la MU, entonces, resulta que, por ejemplo, la tarjeta de la MU, en el Táchira, sacó 50 mil votos, pero nosotros, sacamos 170 mil votos, entonces, ¿quién es minoría aquí? ¿y cuánto sacó Bernal? 173, ahí está, pero ¿quién es minoría en el Táchira? ¿La MU o nosotros? Nosotros somos la Alianza Democrática, ellos, ellos, ellos le hicieron el favorcito, al gobierno, y entonces, ¿quiénes fueron? La MU, entonces, esa es la MU que ahorita aparece, nosotros en el país, sacamos la Alianza Democrática, 2 millones 700 mil votos, y la MU, desempolvada en el 2021, sacó un millón de votos, ¿quién es mayoría en este país? ¿La MU o la Alianza Democrática? Entonces, ellos, que son los que vienen desde el 2010, 10, 15, 20, negociando con el gobierno, en Barbados, en República Dominicana, en México, ¿no? Llamando a no votar para que el gobierno sea fuerte, entonces, ellos son los que nos dicen a nosotros, inclusive utilizan unos términos expectivos, ellos son los alacranes, pero resulta que, por ejemplo, Augusto, bueno, que ustedes saben que cuando vinimos a este programa, yo creo que era un carro viejito, dañadito, ¿no? Casi ni prende. Bueno, pero usted ve, usted vea, usted vea, por ejemplo, a Pere Viva, Fernando András, andan con camionetas, rune, ¿qué le está pasando en el carro? Casi no prende. Porque, no, la cosa con un diputado de la Asamblea Nacional, perdóname. Pero es que nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional, ¿sabe cuánto gana un diputado de la Asamblea Nacional? Ajá. 400 dólares. No, no sé, no sé los otros, y aparte de eso, bueno, a ti te costa que yo viajo para Caracas, no en avión, yo viajo en autobús, y me toca cargarme 18 horas en autobús, yo no le paro. Mire, y ese término de alacrán, ¿a ti cómo te cae cuando te dicen alacrán? Mire, ¿sabe qué es bonito en la vida? Cuando tú andas en la calle, y tienes autoridad moral y autoridad política, no te puedes señalar de nada. Los que no dicen alacrán a nosotros, son los que se han hecho, han jugado detrás de la cortina, desde que entramos a Lugo, Rosales, Corina, Blay, Leopoldo, Capriles, todos ellos, Borges, todos ellos, inclusive, fíjate, ahorita sale la denuncia esta que sale, que hace el fiscal general de la República, donde colocó unos audios, donde están involucrados todos ellos, y entonces sale Leopoldo López, una cosa terrible, bueno, pero sale Leopoldo López diciendo, reconociendo el audio, y diciéndole al fiscal, no, pero es que a ti también te tenemos grabado, ¿no? También hablabas. Bueno, para que tú veas, ¿no? Que todos esos grupos, que yo estoy diciendo, no le estoy diciendo mentira al pueblo, lo que pasa es que lamentablemente, es una verdad dura, una verdad, y yo siempre he dicho que por la izquierda, está el padre y la madre de la crisis de Venezuela, que es el gobierno. Por la derecha, tenemos ese grupo, que está Guaidó, Leopoldo, Capriles, María Corina, Leopoldo López, Blay, Ramos Alú, y todo ello está por la derecha. Nosotros, mucha gente volvió millonaria, pero sí, nosotros estamos por el camino al medio, estamos pasando un camino minado, que a lo mejor, nos volará una pierna, un brazo, pero los que logremos llegar al otro lado, son los que realmente van a sacar a Venezuela de esta crisis, o mutilados, o sea que hay, ¿no? o mutilados, vamos allá a mutilados, pero vamos allá a colmural. Pero también la gente lo señala, que ustedes tienen que ver con el gobierno, ustedes son aliados al gobierno. Bueno, pero eso lo dicen, casualmente, hoy lo dijo Pérez Víaz. Bueno, pero eso él lo dice, porque resulta que lo sé, y no, y sabes una cosa, Henry Ramos Alú, lo dice por parte de Acción Democrática, yo quiero que sepa el pueblo de Venezuela, y todos los que me están oyendo, quienes los que judicializaron, en el 2005, quien judicializó Acción Democrática, Henry Ramos Alú, Timoteo Zambrano, ahora el jefe de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, judicializó Acción Democrática, gobernó Acción Democrática, durante 15 años, y cuando los ADECO leyeron que ya no los querían más, entonces fue para otra organización, y quien lo dejó judicializado, porque fue el que gobernó con la judicialización, entonces dice que los ADECO también están judicializados, y que son parte del gobierno, y hoy el señor ese que no tiene autoridad moral, ni política, para señalar a los copeyanos el Táchira, como lo hizo hoy, porque él es el que menos tiene autoridad moral y política, para decirlo, ese señor, junto con lo que lo dije hace rato, judicializó a este partido, y este partido está judicializado gracias a ellos, y después de que nos dejaron al partido judicializado, y se fueron allá, a buscar dónde se escuchaba el poder, para engañar, y seguir engañando al pueblo del Táchira y Venezuela, no, vamos a agarrar aquí, que la cosa por aquí suena bien, vamos a agarrarla por allá, porque por aquí como que viene la cosa, entonces por eso se van, a donde suenan los silbidos de sirena, se van para allá, para poder tener poder, pero el pueblo del Táchira, los conoce, cómo van a, cómo, si tú ves, ahí hay puros exadecos, escopeyanos, exchavistas, exmasistas, están en ese comando, inclusive, hay una gran mayoría, que están inhabilitados, y otros fueron, ex, visitantes del CPO, aquí en Santana del Táchira, a propósito, se habla de que vienen otras inhabilitaciones, que hay gente del Táchira metida en eso, bueno, eso también, es un rumor que, que ha estado sonando, está corriendo muy fuerte, está sonando por ahí, no sabemos cómo, cómo serán los escenarios, pero te digo una cosa, el que tenga, bueno, yo estoy manejando una primicia por ahí, que yo no sé, cuando la tenga, vamos a dar nombre, se habla de tres alcaldes activos en el Táchira, que van a ser inhabilitados, y se habla de un ex alcalde, bueno, de allá de la, de la zona norte, bueno, yo te voy a decir una cosa, este, yo creo que, que la controlidad tiene que estar, hasta de un diputado, regional, no maneja eso, no, no me lo quiere decir, no, lo que pasa es que, hay información, que se corre, pero como no es, oficial, pero, pero no, no, es extraoficial, entonces, en la asamblea nacional, se maneja todo, pero lo que pasa es que, las decisiones que vienen regionales, vienen acordadas, a través de la fiscalía, y la controlidad general de los estados, no, de los estados, entonces, yo no me atrevo a, a aseverar algo de eso, por eso no se puede dar nombres, exacto, porque eso, eso es un rumor extraoficial, y no sabemos, hasta cuando salga, y será oficial, pues analizaremos, los casos, que, pero hay otro tema, que, como diputado, debes manejar, el tema de, una demanda, que hizo Luis Ratti, ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra la tarjeta de la MUD, dicen que está a punto de salir, bueno, mira, aquí viene también el término, que hace rato dije, que hay que aplicar el decimoprimer mandamiento de los colombianos, no de papaya, mijo, esto resulta que en el 2015, yo le voy a explicar, porque, explícame eso, que tú lo sabes, porque esto es un poquito crudo, pero, es la verdad, en el 2015, todas las organizaciones políticas, cedimos, nuestra tarjeta, para hacer una confederación de partidos políticos, la unidad, que era la MUD, y todos, estuvimos en la MUD, y efectivamente ganamos las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2018, en el 2015, hasta ahí llegó la MUD, después la MUD, desapareció, desaparece, el gobierno la desempolva, para sacar y hacer a aquellos, que hoy día, se hacen llamar a la única opositor, para dividirnos, y que el gobierno ganara la gobernación, la alcaldía, los concejales, y todo el poder, como ocurrió, como ocurrió, pero esa MUD, era una confederación de partidos políticos, y la MUD se quedó ahora sola, ¿por qué? porque cada quien anda de la copa, y anda con su tarjeta, de esa tarjeta, voluntad popular, de la prima bautista, todo un nuevo tiempo, todo anda con su tarjeta, ¿cuál es el procedimiento que dice la ley? la ley dice que cuando usted, tiene que legalizar formalmente, ante el Consejo Nacional del Estado, ante el Poder Electoral, ¿el porcentaje? ese partido, tienen que legalizarlo, así como nosotros hicimos también con Copé, y como hicieron los demás partidos políticos, y lo legalizamos, ese partido nunca fue legalizado, ese partido se utiliza ahorita, se utiliza ahorita, por eso, el señor, Luis Ratti, que por cierto, tiene un apellido medio extraño, cambiándole una letra, terrible, le dirían Mini, o Miki, perdón, Miki, entonces, ese señor, metió, ante la sala electoral, del TCJ, tenía ese dato, una nulidad, de la tarjeta, en Consejo Nacional, por ejemplo, yo como abogado, si a mí me llega el caso, me llega Augusto Mina, con ese caso, yo se lo admito, y yo también, como abogado, que fuera juez, también, se lo acepto, y digo que tienes razón, que estás ajustado a derecho, que hay elementos de juicio ahí, y hay méritos, para poder tomar la decisión, y ahí, ¿cómo quedaría el señor en mundo? entonces, si eso llegara a suceder, no estamos diciendo, exacto, eso estamos hablando, de un escenario, hipotético, hipotético, si eso llegara a suceder, que el TCJ, admita, y le dé, que sentencia a favor, es decir, la UR no es partido, no es partido político, ¿no? que le digo, que yo fuera juez, pues yo también, yo saco esa sentencia, de esa manera, ¿no? exacto, está muy fácil, de sacarlo, entonces, ¿qué pasa, el escenario político, el escenario político, quedará, sin, porque acuérdate, que el partido primario, es la MU, pero tiene dos adherencias, tiene la del nuevo tiempo, y tiene la del movimiento, popular de Venezuela, y un nuevo tiempo, renunció el candidato, pero ahí está el detalle, el nuevo tiempo, tiene candidato, Manuel Rosales renunció, y Calza, y ya no tiene, que el NFC partido, tampoco tiene candidato, oficial, entregaron la renuncia, no tienen candidato, entonces, ¿qué pasa? que aunque, que la tarjeta de un nuevo tiempo, perdón, que la tarjeta, en el tarjetón, en el boletón electoral, y la de MPB, creo que se llama, el que vote, en esas dos tarjetas, el voto es nulo, porque, no hay candidato, no hay candidato, entonces, ¿quiénes quedan? Entonces, el pueblo de Venezuela, va a mirar, queda, el racuseo, conocido como, el conde, el conde, el guacho, queda, el señor de la arepa, Daniel Ceballos, Daniel Ceballos, queda el evangélico, Bertucci, quedaría, Brito, José Brito, José Brito, de PJ, quedaría, Claudio Fermín, de Soluciones, creo que es, sí, sí, creo que, ¿qué harían otros ahí? Pero la gente va a ver, el candidato a Acción Democrática, y Antonio Carri, no deja, viene, está el del lápiz, el Carri, y entonces, pues si no mencionas uno de ellos, va a decir, ya mire, en el escenario de Ciro, ya lo está sacando, pero mira, fíjate que en ese escenario hipotético, que eso se llegara a suceder así, ¿qué va a hacer el pueblo de Venezuela? El pueblo de Venezuela, a lo mejor, entrará en un lazo de Guayao, por 15, 20 días, pero resulta que, la gente después, va a pensar, cuál es el objetivo primario, de la oposición en Venezuela, salir del gobierno, cambiarlo por la vía legal, institucional, democrática, porque eso siempre nos hemos transitado, la vía democrática, salir del gobierno, por la vía democrática, a través del voto, el 28 de julio, cuando a la gente le pase ese guayabo, la gente va a mirar, bueno, aquí, si me quedo en la casa, voy a seguir gobernando la quinta república, si me quedo, no voto, sigue gobernando la quinta república, ah, no, pero aquí está la cuarta república, cuando vivíamos bien, los adecos, los copeyanos, no, cuando el pacto de punto fijo, el pacto guanábana, la gente se va a acordar, entonces, decida, quiere que se quede la quinta república, no vote, o vaya y vote por ellos, quiere que cambiemos, y volvamos de nuevo, a la Venezuela, que vivíamos próspera, en este país, pues vote por Eduardo Martínez, candidato de la Alianza Democrática, apoyado por COPEI, y otras organizaciones políticas, claro, te estás adelantando, a lo que puede ser, no, pero estamos hablando de un escenario hipotético, una decisión de la sala electoral, exacto, por eso te digo, es un escenario hipotético, porque acuérdate que Estados Unidos está de por medio, y eso va a ser un desastre también, yo no sé, ahorita el 18 de mayo, hay unas decisiones que se van a tomar también con respecto, acuérdate que hay una crisis energética en el mundo, a raíz de los problemas, los conflictos que hay en Oriente, ahorita acentuados entre Israel, y ahora con el problema de Irán, con el problema de Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, en problemas energéticos, y los Estados Unidos están mirando hacia Venezuela, y Venezuela, aparte de eso, que los venezolanos estamos siendo, lamentablemente despojados, de una gran parte de nuestro territorio, como es la Guayana Ezequivo, donde ahora el gobierno de Guayana, la Guayana Ezequivo, está sacando petróleo, entonces los Estados Unidos miran a Venezuela, y mira a la Guayana, como la única alternativa real, de poder ser petróleo. Pero en Estados Unidos miras el petróleo, el interés de los Estados Unidos es el petróleo, aquí el interés no es que tú veas bien, y que yo veas bien, ellos siempre, las políticas nacionales e internacionales, se suscriben, es el beneficio de los americanos. Alguien estuvo haciendo un análisis, que Estados Unidos sanciona, a otros países que vengan a negociar con Venezuela, pero él está comprando petróleo. Así es, y Venezuela, que dice, que el gobierno dice, el imperio, fuera del imperio, vamos contra el imperio, otra que el gobierno le vende a los Estados Unidos el petróleo. Entonces, pues eso es una contradicción, que solamente en Venezuela se vive y se ve. Dice un amigo mío, eso solo se vende en Ineti y en el Chao del Ocho. Sí, sí, sí. Y aquí en Conectados. Y en Conectados. Nos vamos, Azael. Gracias, yo voy a apagar mi teléfono para que no me llame. Bueno, muchas gracias, y saluda a los guianos. Conectados TV en línea en el universo digital.